Creo que hemos aprovechado este programa dedicado especialmente a la Virgen de la Altagracia para no solo profundizar y conocer más sobre esta advocación mariana, sino también para nosotros irnos adentrando en las opiniones que tiene la gente sobre este tema y por supuesto en otros aspectos relevantes de la vida cristiana, no solamente de la iglesia católica, sino también de otras vertientes y de otras religiones. Así es, Susy, muy interesante. Hemos tratado de hacer un esfuerzo de producción para que la gente conozca diferentes vertientes. Cristiano evangélico, cristiano católico, la gente común, qué opina, qué piensa. Pero sobre todo pienso, muchachos, que es interesante lo que es recalcar el hecho de que definitivamente la iglesia tiene que entender. Por ejemplo, hay situaciones que yo como ciudadano me cuestiono. O sea, ¿por qué dentro de la iglesia que se promueven los valores cristianos, la fe en Dios, acercar a la gente a Dios, verdad? Eso debe ser. No hay mujeres sacerdotas. Dentro de la misma iglesia hay una contradicción, por ejemplo, en algo tan simple como eso. La iglesia ha sido muy machista desde sus inicios y continúa siendo muy machista. Pero el tema, por ejemplo, del celibato, donde establece que tú no puedes casarte porque automáticamente si te casas ya no puedes difundir o profesar la palabra de Dios. Es que el origen de eso era porque a los inicios los religiosos, pues, podían, si tenían esa descendencia, sus hijos heredar los bienes de la iglesia. O sea, ya la situación no es así. Entonces, debieron cambiar, ¿verdad? Precisamente de los grandes retos que ha tenido la iglesia como institución y que ha contribuido a la poca credibilidad o la pérdida de fieles, de creyentes en estos últimos tiempos. Fíjense incluso que le hemos dado seguimiento a la escogencia de un papa, que se hace ver a todo un proceso protocolar. Y mucha gente entiende que es simplemente una elección democrática. Escogimos un papa, el más popular. No, la iglesia primero se traza objetivos y a partir de esos objetivos escoge el papa que tenga el mejor perfil. Cuando fue escogido Juan Pablo II, por ejemplo, el mundo estaba dividido por la guerra mundial entre comunistas y capitalistas. Los comunistas no creían en Dios, eran ateos, etc. Entonces se buscaba un papa de esa zona para buscar la forma de cristianizar y atraer a esos comunistas. Luego entonces viene Benedicto XVI, que es el sustituto de Juan Pablo II. Y la iglesia lo que perseguía era buscar más fieles en Europa. Se supone que Europa es la cuna del catolicismo y no puede ser que esté perdiendo su número de fieles si se buscó ese papa como forma de contrarrestar eso. Y al parecer los objetivos no se lograron ahora. La iglesia tiene una crisis en ella misma, en América Latina, y entre sus fieles. Es decir, ya no solamente necesitamos buscar más fieles, es tratar de fidelizar lo que tenemos, que lo estamos perdiendo. Y por eso incluso es parte de la escogencia de este papa Francisco, que a pesar de tener un liderazgo, una enorme popularidad, un papa que es sencillo, más cercano a la gente. Y con un discurso de avanzada. Con los pies sobre la tierra. Sin embargo, en los resultados, al parecer, las cosas están fallando. Pero eso obliga a la iglesia como institución a reinventarse y tomar en su número de medidas que contribuya precisamente a su fortalecimiento institucional. Así es. Yo creo que ha sido un exitoso y fructífero programa el que hemos traído a toda la gente que prefiere el Tribunal de la Tarde para informarse y para tratar, pues, de manera continua diversos temas de interés del acontecer nacional e internacional. Bueno, si Dios lo permite, en otra entrega estaremos con otros programas especiales para el disfrute y edificación de todos ustedes. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!